¿Y cuáles son las 21 empresas públicas que deberán cumplir de forma obligatoria con la reducción de al menos el 10% en sus nóminas? Varias de ellas están en proceso de liquidación, como por ejemplo Fabrec. Los balances y los movimientos financieros de esas instituciones serán remitidos a la Contraloría para su investigación. Las 21 empresas públicas que deberán cumplir de forma obligatoria con al menos el 10% de reducción de sus nóminas son Ecuador Estratégico, Petro Amazonas, Astinave, Empresa Nacional Minera, Petro Ecuador, Empresa Pública Cementera, Santa Bárbara, Centro de Entrenamiento para Alto Rendimiento, Empresa Pública del Agua, TAME, Corporación Eléctrica del Ecuador, Fabrec, Unidad de Almacenamiento, Corporación de Electricidad, Ferrocarriles del Ecuador, Yachayepé, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Flota Petrolera Ecuatoriana, Correos del Ecuador y Medios Públicos. En el plan de prosperidad, el gobierno anunció la eliminación o la venta de siete de estas instituciones. Una de ellas es la empresa pública para la confección textil y calzado Fabrec. Esta empresa se resolvió ya su liquidación hace tres meses. Es una empresa que desde hace cinco años ya no tenía balances auditados. Es una empresa ilíquida por ocho meses. Los balances y movimientos financieros de Fabrec, que fue creada en el año 2012, serán analizados. Hemos pedido ya a la Contraloría que analice la manera en la que se manejó la empresa. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones es una de las empresas públicas con rentabilidad y de la que se ha informado una posible concesión de su administración. Se han entablado mesas de diálogo para cumplir con lo ordenado de la reducción del 10% en el personal. Considero que sí está un poco inflado, realmente en la parte administrativa. Según el gerente, todavía no existe un número de trabajadores que serán desvinculados. La CNT dispone de los dineros y se va a respetar toda la parte legal de los trabajadores. Los despidos se cumplirán de acuerdo a un cronograma. Tampoco podemos afectar la operatividad de la empresa. El presidente del Comité de Empresa de la Corporación de Telecomunicaciones señaló que mantienen los diálogos y que habrían presentado una propuesta para una mayor optimización de la entidad. Vamos con las gerencias porque tenemos gerencia de la gerencia y la gerencia, que lamentablemente no cumplen una función. Nosotros vamos para alrededor del 16%. Chica, quien además lidera la Central Unitaria de Trabajadores, explicó que para ejecutar las medidas de optimización se deben transparentar las acciones. Aspira que se viabilicen las jubilaciones. Valeria Villarroel, Telediario.